Sí, la verdad que nos hacía falta un triunfo ante un gran rival como lo es Cruz Azul, que a pesar de que si bien no han tenido los resultados deseados, es un gran plantel y seguramente pronto los tendrán. Entonces sí es de mucha importancia haber ganado hoy, nos da muchísima confianza de que el equipo otra vez poco a poco puede ir retomando el camino de las victorias, que es lo importante. Algunos partidos los jugamos bien, otros mal, pero aquí al final de cuentas lo que importa es el resultado. Hoy nos da mucha tranquilidad porque el 2-0 en mi punto de vista fue claro, insisto, y estuvieron algunas oportunidades, pero nosotros también tuvimos más para incluso aumentar la ventaja. Se da en un momento muy importante por el rival, es un clásico, sabemos que este tipo de partidos son muy intensos, pero reitero, es un paso nada más.